Los corregimientos de la Caldera y Morazurco, además de las comunas 3, 7 y 8 de Pasto, fueron los primeros beneficiados de la Estrategia de Participación Ciudadana Gana Pasto, que permite a la ciudadanía la destinación de 500 millones de pesos de recursos propios de la Gobernación en proyectos que benefician a sus sectores. Tres comunas que hemos visitado, esta, la Comuna 3, de donde grabamos este informe, visitamos también la Comuna 7, la Comuna 8, en total 5.740 votos en estas tres comunas y hemos visitado dos corregimientos, la Caldera y Morazurco, 651 votos, es decir, Pasto ya va en 6.391 y eso que estamos hablando de tres comunas y de dos corregimientos. En las comunas serán realidad proyectos como kits de entornos seguros, parques para la primera infancia, materiales para mantenimiento de vías, adecuación de escenarios deportivos, arte en la ciudad, dotación de salones comunales y dotación de hogares infantiles comunitarios, entre otros. Muy importante para nosotros porque es la primera vez que un gobernador llega hasta el sector rural, un compromiso no solo con la ciudad de Pasto sino con los corregimientos y muy importante que nos haya tratado equitativamente, que no haya distinción entre lo urbano y lo rural, sino que se haya mirado que tanto lo urbano y lo rural tienen las mismas necesidades. En los corregimientos, por su parte, se harán realidad proyectos destinados a dotación de instituciones educativas, parques para la primera infancia, kits de entornos seguros, adecuación de escenarios deportivos, materiales para mantenimiento de vías y dotación de salones comunales, entre otros. Nariño sigue consolidándose como referente nacional y esta vez por el apoyo a la protección y bienestar animal. Con una inversión de más de 880 millones de pesos, fue entregada la unidad móvil de esterilización que ayudará a la disminución del maltrato y el abandono de animales en el departamento. Es una unidad móvil que cuenta con una capacidad de alrededor de 80 esterilizaciones diarias, tiene equipos de última tecnología, esto que permite precisamente que los animales que estén en buen estado de salud, quienes sean intervenidos en las cirugías, esto nos da una certeza real de que estos animales están bien de salud para poder ingresar hacia la esterilización. El gobernador Camilo Romero ratificó el apoyo a las organizaciones y personas que defienden los derechos de los animales en la región y anunció que se presentará ante la Asamblea Departamental la política pública en beneficio de los seres sintientes y que dentro de los Gana Pasto habrá un proyecto para hacer realidad procesos de esterilización de mascotas. Como nunca antes en la historia, la Universidad de Nariño, gracias a la voluntad política del gobernador Camilo Romero, recibirá como apoyo de la Administración Departamental recursos por más de 73 mil millones de pesos. Se han venido cumpliendo las fechas para la entrega de los proyectos a la gobernación del departamento, es decir, se han venido estructurando, se ha venido haciendo esa tarea de manera juiciosa, es decir, se ve un avance importante, ya hemos aprobado dos proyectos, se siguen estructurando el resto de proyectos y vamos a tener todavía mejores noticias. Esto nos lleva a un nuevo escenario con la Universidad. Yo venía hablando hace ya bastantes días con Quijano Botniza. Ustedes saben que él tiene un proyecto desde hace muchísimo tiempo para Pasto, para Nariño, con la Universidad, que es este observatorio astronómico. Y hemos decidido avanzar en una primera fase con inversión por 20 mil millones de pesos para ese observatorio astronómico. El positivo anuncio realizado durante la rendición pública de cuentas por parte del rector del Alma Mater también permitió conocer que 20 mil millones de pesos dispondrá la gobernación de Nariño para construir el Observatorio Astronómico de Pasto, reconociendo la importancia de la educación pública como herramienta de transformación social. En el Día Global del Voluntariado Juvenil, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación desarrolló la primera Academia Siembra por el Planeta en el municipio de Pasto. 40 niños y niñas fueron graduados y reconocidos a partir de la Academia como embajadores de la justicia climática y harán parte del movimiento mundial impulsado por Plan for the Planet, el cual ha sido reconocido por el Programa de Ambiente de las Naciones Unidas-Penuma como una de las iniciativas globales que contribuyen al desarrollo sostenible. Los niños de edades entre 8 y 15 años aprendieron sobre cambio climático y relacionaron sus entornos urbanos con los impactos del cambio climático, además de realizar actividades grupales y hacer la siembra en las instalaciones de la Institución Educativa Ciudad de Pasto de 22 árboles ornamentales y adoptar 10 más para sus hogares.